Laura G. rompe el silencio y ha decidido revelar por ella misma las verdaderas razones del por qué se va de TV Azteca. Y es que fue hace apenas unos momentos que a través del siguiente video que les voy a presentar, Laura G. decidió terminar con todas las especulaciones sobre su salida del matutino de TV Azteca Venga la Alegría, que está programada para el próximo viernes 28 de julio. Que si la corrieron, que si se va porque el público no la quiere o se va otra televisora, es la misma Laura G. quien lo cuenta absolutamente todo. Hola, ¿cómo están? Oigan, a ver, les voy a contar un poquito de muchas cosas. Hace algunas semanas empezó a circular la noticia de que me iba de venga la alegría. No sé cómo se enteran de las cosas, a mí me sorprende muchísimo. Empezaron a opinar, empezaron a decir que me habían corrido, que si me iba a quién sabe qué lugar y todo. La realidad es que yo quería contárselos. Número uno, el 31 de julio, o sea, el 31 de este mes, sacaba mi contrato en Azteca. Hace tres semanas el Departamento de Talento me habló para extenderme el contrato y para renovarlo. A lo cual yo estoy muy agradecida con la empresa porque siempre se han portado increíble conmigo y me han dado una oportunidad que nunca me había dado ninguna televisora. Y que me encanta, que me han valorado y que me han dado ese espacio. Y la verdad es que me hace sonreír. Tomé la decisión de no renovar el contrato. Y creo que cada quien tiene sus razones y mi razón creo que es muy válida. Primero, llevo seis años trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es muy demandante. Me refiero a muy demandante, es un programa que tienes que estar de lunes a viernes, como todos los trabajos y yo lo sé perfectamente, y cada quien no se critica absolutamente de nada. Pero estoy en un momento de mi vida en donde mis hijos están creciendo y no me quiero perder absolutamente nada de ellos. Si un día tenía fiebre uno, bueno, era un show porque no podía faltar a trabajar porque soy muy responsable. Y obviamente me generaba mucho caos de no poder estar. O en el día del libro y en el día del quién sabe qué. Ya saben que los niños en las escuelas siempre hay mil compromisos. Principal, quiero estar con ellos. Quiero disfrutar estas vacaciones con ellos. Quiero ir más a Argentina, que allá está la familia de mi esposo. Quiero gozarlos, quiero gozarlos, quiero gozarlos. Ustedes dirán, bueno, pero de nueve a una están en la escuela. Sí, tienen toda la razón, pero hay veces que se van y se tienen que caer aquí en casa porque yo tengo que ir a trabajar. Y la verdad es que me cuesta mucho trabajo pedir permisos en el área laboral. Bueno, me acuerdo mucho de mi papá cuando yo un día estaba trabajando y mis amigos se fueron a un McDonald's a comer. Y yo le decía, papá, es que yo quiero ir con ellos al McDonald's. Y mi papá me decía, ok, sí, pero ve y renuncia. Siempre sé profesional. Siempre sé profesional. Y creo que parte de mi compromiso es serlo. Entonces parte de mi compromiso es también decir, hasta aquí estoy. Mi esposo tiene su propia empresa, entonces él es dueño de su tiempo. Él tiene mucha libertad. Y yo la verdad a mis 38 años, después de trabajar, desde los 13 años ininterrumpidamente en la televisión, porque muchos pensarán que estoy aquí desde hace 2, 4, 5 años. No, la verdad llevo desde los 13 años trabajando en la tele y la tele es una de mis pasiones y me encanta. Pero creo que hacer una pausa también es válida. Las personas que tienen hijos y que deciden criar a sus hijos al 100% entenderán mucho mi postura. Actualmente tengo 3 trabajos. Voy a renunciar a uno. O no renunciar, más bien no renové el contrato a uno. Y número 2, que creo que esta es la parte también muy importante y que me van a entender, que me da muchísimo miedo. Uno, claro que estoy renunciando o claro que estoy alejándome de un programa divino en donde es un horario cómodo, en donde es un sueldo cómodo. Y todos dirían, no, es imposible que ella se vaya. Bueno, me estoy arriesgando con mi empresa, que ya saben perfectamente que desde enero empecé. A lo largo de estos pocos meses, pocos meses que tenemos acá, ha tenido mucho crecimiento y que la verdad requiere de mí. Requiere de mí y estoy dispuesta a dárselo todo porque al final yo en cualquier televisora soy una empleada. El día de mañana no me necesitan y chao, llega alguien más. Yo estoy construyendo mi futuro y quiero ser una persona en mi empresa y mi empresa también requiere tiempo, requiere que vaya a tocar puertas a muchos lugares para que conozcan Barco de Papel, que es una marca que me enorgullece muchísimo y que cada vez que alguien compra yo digo, sí, sí, por aquí es. Y me apasiona y me van a escuchar así en toda mi intensidad. Y quiero ir a todos los estados de la república a tocar puertas y a que si me cierran la puerta voy por el sí porque estoy acostumbrada a lograr mis metas. Entonces, pues estoy renunciando o estoy dejando un programa en donde pues siempre me han tratado muy bien por rearriesgarme a algo nuevo, algo incierto. Si ustedes me preguntan cómo estás, la palabra es temblando de miedo. Me costó mucho, pero ya estaba yo en venga, sí, literal, una situación gráfica. Hola, compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Íbamos a un corte comercial y agarraba el teléfono. Sí, la venta, y que quién sabe qué, y que si el libro, y que si se vendió, y que si no. Y luego regresaba. Entonces yo no estaba ni en una ni en otra. Hay veces que hay que decir no a arriesgarse. Probablemente, no sé si me voy a arrepentir o no, pero nunca voy a saber qué está detrás de eso si no me arriesgo. Venga, me deja de mis mejores amigos. Literal, de mis mejores amigos que siempre se van a quedar y yo soy de la idea de, nos vamos a seguir viendo. Claro que nos vamos a seguir viendo. El simple hecho de, por ejemplo, Cintia se fue hace un año y nos seguimos viendo. ¿Por qué? Porque me encanta seguir conservando mis amistades y eso no se va aquí. Mi último día va a ser este próximo viernes 28 de julio. Pedí gozar toda la semana, la he estado gozando mucho y me estoy despidiendo desde mucho amor. Han escuchado mucho a mis compañeros y esto sí lo quiero aclarar porque hay muchas notas amarillistas en donde incluso dicen que no me quieren, que se burlan de mí, para nada. Lo único que he recibido de todos mis compañeros es mucho amor. Cuando yo les digo, porque ellos sabían antes que todos, cuando yo les digo que me voy y que mi último día será el 28, pues la verdad es que siempre nos hemos llevado muy bien y muy pesado y todo. Y justo estábamos en un segmento que se llama La Trivia Espectacular con Ricardo. Con Ricardo quiero mucho. Y me equivoco y en eso me dice, este... Uy, me urge que sea el 28. Y yo también le digo, ay, a mí también. Y muchos medios lo tomaron y empezaron a hablar de un mal ambiente laboral y de todo. Quiero desmentir eso. Entonces, aclarado el punto de se acaba mi contrato, no renové. El 28 va a ser mi último día y pedí despedirme el 28. Hay algunos que se despiden y otros no, cada quien. Yo decido despedirme porque para mí es muy importante cerrar un ciclo muy bonito en mi vida. Tema de Telemundo, de una vez a las poco. Desde que se fue, Sandra es nuestro y desde que se fueron, tío, siempre me han llevado a Telemundo. No voy a Telemundo, no tengo una oferta de Telemundo. Tengo amigos en Telemundo, así es, a los cuales admiro, quiero mucho. Desde que ellos se fueron, siempre me han querido mandar a Telemundo. No está en mis planes familiares movernos a Miami. Mi esposo tiene una productora que le va espectacular acá. Y la verdad, para mí está siguiéndola apoyando, ¿cómo se llama?, en todo lo que él está haciendo. Y me encanta. Tiempo al tiempo, ustedes me darán la razón a mí. No estoy peleada con la televisión, pero por el momento decido no estar en un programa diario. Espero regresar con algo que no me tome todos los días, que sea por proyecto, a lo mejor de dos meses o de cinco semanas de estar grabando. No sé, tampoco está cruzando por mi cabeza. No es como que estoy, ya no me venga la alegría para, ay, para correr y hablarle a todos mis cosas. Para nada, para nada, para nada. Lo primero que voy a hacer, y se los confirmo, y si hicieran caso a Flor Rubio, que ya tenía la información, desde un principio lo sabrán. Entonces, creo que a mis 38 años quiero ser mi propia jefa. Y se vale empezar desde cero, y se vale tocar puertas, y se vale equivocarse. Pero lo que no se vale es arrepentirse. Si mi historia te está inspirando para que te muevas del lugar, despierta, eso es la vida. Y bueno, así las cosas con Laura G. En lo personal le deseo todo el éxito del mundo, y que cumpla todo lo que se proponga. Total, más vale decirme acuerdo a me imagino. En fin, por mi parte es todo. Por ahora me despido, pero no sin antes invitarlos a que me digan aquí en los comentarios qué opinan de esta situación al respecto. Y por último también, invitarlos a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!